ser podcast porque un agricultor sus trabajadores son su familia y un agricultor es el primero que se levanta a las 5 de la mañana a ordeñar es el hombre que vence la naturaleza y la supera allá vamos toni martínez buenas tardes qué tal especialista secundario lucía taboada pilar de francisco juanma lópez y turriaga el gran y turriaga apurando notas para el desafío y si la vendrá que yo lo sé pero no está pero estará esta mañana hemos conocido una noticia que ya se esperaba pero no por ello es menos impactante la boda del obispo este titular agencia f de esta mañana a las 9 el ex obispo de solsona xavier novell se casó en la tarde de ayer por lo civil en el juzgado de paz de suria en barcelona con la psicóloga y escritoria silvia caballol en un día fuera de lo habitual ya que los lunes este órgano judicial permanece cerrado novella acudió a la ceremonia ataviado con un abrigo negro mientras caballol optó por un jersey naranja y una chaqueta beige el obispo se ha casado no debió ser fácil para la persona encargada de comunicarle al papa las sucesivas noticias alguien tenía que informar al papa de lo que iba sucediendo santita hay un obispo que quiere dejarlo santita recuerda el obispo del que le hablé se ha enamorado santita la mujer de la que se ha enamorado el obispo es una escritora de novelas eróticas santita el obispo se quiere casar el obispo ha empezado a trabajar santita santita el obispo trabaja en una fábrica dedicada al análisis de semen de los cerdos llamada semen cardona no quiero irlo para no no todos podemos pensar que el obispo haga con su vida lo que quiera Faltaría más. Sería fantástico si los obispos pensaran eso mismo de todos los demás. Cosas que no queremos oír. Se extiende la alarma por el rebrote de COVID en diferentes países europeos. El ministro de Salud de Alemania ha sido drástico. Dice, en enero estaremos todos vacunados, curados o muertos. Es así, es así. Es un saleroso. Es una manera que tiene el ministro alemán. Se ve de animar a la vacunación. En España nos hemos vacunado mucho y la incidencia es menor. En los países donde se han vacunado menos hay más casos. La Organización Mundial de la Salud advierte de peligros. El COVID no ha terminado. Vuelven los pronósticos negros. Y está entrando en España una ola de frío polar. 2021 remata a lo grande. Es el frío en invierno, que ya es lo suyo. Pero la última vez que dijimos algo así, es invierno, al fin y al cabo, llegó Filomena. A ver qué nos pasa en las últimas semanas de 2021. Pues yo creo que me voy a sacar la... Chirla, conejo, parrus, potorro, coño, cajita, peseta, chocho, chochete, chichi... Chucherías. Venga, vamos con las chocherías. Empezamos. Personalmente estoy muy a tope con esta sospecha que reconcome a Bing. Creo que solo hacen un tipo de polvorones y luego ponen aleatoriamente los envoltorios con los sabores. Venga, lecciones de hostilidad a cargo de señor Gritos. El mayor desprecio es no hacer aprecio. Ya, pero le está rayando el coche. Por si no se entera de que no le aprecio. Atención, Solcite ofrece un estupendo consejo para neófitos de la informática. Hardware es lo que golpeas, software es lo que insultas. Y ahora es el turno de Sertan, que ha decidido definirse a sí mismo. Tengo una memoria del animal ese grande con trompa. Y acabamos las triterías con Pelicano Manchu y una historia que no pinta bien. Todo era bien, ¿verdad, doctor? Hombre, doctor, doctor... Todo este cuento tan lento no es más que un invento, sino un argumento cabal. Cada violento momento se vuelve un intento impotente de ser animal. Todo este viento que siento tan dentro del pecho, presiento se va a bocar. Tiendose muertos debajo del huerto, contentas de no entender nada más. Mente, demente, demente, solvente que miente para tener un diamante. Vente, siente de frente esta fiesta caliente llena de monas, parrantes, fuerte. Como infarto por ver a la muerte que se divierte delante. Vierte en tu pobre gandate de adolescentes, de potente calmante. Respecto de las medidas COVID, el presidente gallego Alberto Núñez Feijó espera poder implantar el pasaporte COVID, aunque los jueces del País Vasco hayan dicho no. Bueno, en verano lo tuvimos, espero que a la Navidad, que es un momento complicado, que tenemos que preservar la hostelería y a los consumidores, podamos también obtenerlo. Podamos obtenerlo, dice. Es curioso que los presidentes hablan como si se fueran a sacar el carnet de conducir. Es una situación rara porque los gobernantes toman medidas de salud pública y los jueces las corrigen. En Andalucía, Jesús Aguirre, el consejero, pide que el Ministerio de Sanidad coordine las decisiones sobre pasaporte COVID para evitar que los jueces de una u otra autonomía tomen decisiones contradictorias. Esto nos devuelve al entrañable momento en el que los gobernantes se pasaban la pelota. Escuchamos a Aguirre. Le pido de forma continua al Ministerio que la utilización del pasaporte COVID para evitar estar al arbitrio y a las decisiones de los tribunales y por ellas de justicia de determinadas comunidades autónomas se haga coordinada, de forma coordinada, por el propio Ministerio. Que lo haga otro. El presidente valenciano, Chimo Puig, también espera que los jueces de su comunidad le autoricen el pasaporte COVID. El pasaporte COVID no es en sí mismo una solución, es evidente. Es simplemente una garantía más. Desde luego, yo lo que pienso es que es importante que se apruebe si finalmente el TSJ nos da la autorización para que antes del puente de la Constitución esté en marcha. En Cataluña también lo ha anunciado el gobierno catalán. Pasaporte COVID para hostelería, ocio y gimnasios a partir de este jueves. A la espera, dice también el gobierno catalán, de lo que digan los jueces. Después de casi dos años de pandemia, si nos vemos en esta dificultad legislativa, tal vez, tal vez, podríamos pensar que nuestros gobernantes o nuestros legisladores no han sido muy rápidos. Por razones seguramente muy importantes, no ha habido tiempo de garantizar que las medidas que se toman no sean tumbadas por los jueces. Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado un acuerdo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado conformando una mayoría ya de 180 votos. Madre mía, qué de votos. Eso supone que el gobierno, si quiere, puede durar hasta el final de la legislatura. Hoy se ha sumado al acuerdo Esquerra Republicana, precisamente ayer, el gobierno catalán salvó sus presupuestos gracias al apoyo de los comunes, es decir, de Podemos. Qué extraña coincidencia. Otra coincidencia. Gabriel Rufián ha anunciado un acuerdo para que en la ley audiovisual haya una cuota de oferta en lenguas cooficiales, en las plataformas audiovisuales. Y para darle más importancia al acuerdo, Rufián dice, todas y cada una de las plataformas audiovisuales. Una cuota en lenguas cooficiales del 6% del contenido ofertado en todas y cada una de las plataformas audiovisuales. Cuidado, todas y cada una, para que no vaya Amazon diciendo Netflix que ponga 10, yo pongo 4. No, no, no. Todas y cada una. Listo, la aprobación de los presupuestos crea la conocida situación de Me quema Loroló. Mientras en el PP vive Me quema... Me quema... Me quema... El gobierno vive un Loroló. En Cádiz siguen las protestas de los trabajadores del metal y como suele suceder, la información acaba olvidando el origen de la protesta. Se informa mucho más sobre las protestas, sobre los incidentes que generan las protestas. Los trabajadores piden una mejora del convenio, entre otras cosas, un aumento salarial que compense la inflación. Es como... Es una protesta laboral a la antica, a la antigua. Los trabajadores piden mejoras en el convenio. La patronal dice no. Los trabajadores se ponen en huelga. Nadie hace caso. La protesta sube de tono, se queman cosas, hay incidentes, interviene la policía, hay más incidentes, hay más policía, etcétera, etcétera. Antonio Montoro, secretario de Industria de UGT de Cádiz, dice que la patronal no se ha movido ni un ápice de la propuesta. La patronal no ha movido ni un ápice de su última propuesta. ¡Caramba! ¡El gran Isaías! Lo enviamos a Isaías, en parte para que se siga hablando, y en parte porque ápice es una expresión bonita, chula, no moverse ni un ápice. La patronal podría decir que un ápice sí se ha movido, pero para los sindicatos es un ápice tan pequeñajo que ni siquiera llega a ápice. Los trabajadores piden que el salario de este año recupere la inflación, que ha llegado al 5%, como sabemos. La patronal ofrece recuperar esa inflación, pero recuperarla en años sucesivos. Pero claro, la mayor parte de los empleos son eventuales, y los años sucesivos, quién sabe dónde estará el trabajador que hoy trabaja. Como dicen en el juego del calamar, ¿con quién bailo? ¿Con tu xeo? ¡Ay! ¿Se bailo con tu xeo? ¡Ay! Por su parte, la patronal dice que no puede asumir un aumento salarial tan alto. Es un conflicto en el que confluyen costes salariales, inflación, precariedad, salarios. Un conflicto laboral de los de toda la vida. La intervención policial ante los incidentes en las protestas ha motivado a su vez la protesta de Unidas Podemos. Anoche en hora 25, donde hay mar bretos. Pablo Iglesias dice donde hay mar bretos que no le gusta que los antidisturbios hayan utilizado una antigua tanqueta blindada del ejército. Según Pablo Iglesias, la utilización de ese material no es inocente. A partir de aquí a mí lo de la tanqueta me molesta. Cuando estaba en el gobierno no lo podía decir, pero ahora sí lo puedo decir. Yo creo que en buena parte de las intervenciones de las UIPs hay sesgo ideológico. Sesgo ideológico. Da a entender, Iglesias, que la policía utiliza una tanqueta para dar más gravedad a lo sucedido, para demostrar que se va a utilizar toda la fuerza que sea necesaria, porque según Iglesias, en las unidades de intervención policial las UIP son, no sé, un poco especiales dentro de la policía. Creo que no son lo mismo las unidades antidisturbios que otros muchos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en otros ámbitos. No metería a todos en el mismo saco. A estas unidades antidisturbios, según Iglesias... Y creo que en las unidades de intervención policial el sesgo de algunos mandos, muchos de ellos miembros de JUSAPOL, que es un sindicato de ultraderecha mayoritario en la policía, se nota. Algo parecido ha dicho esta mañana Jaume Asens, que es el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos. No necesitan tanquetas, necesitan trabajo digno. No vimos las tanquetas en Núñez de Balboa, ni en Chueca, con las manifestaciones neonazis. Las veremos este sábado en la manifestación pro ley Mordaza. Señor ministro Marlaska, saque las tanquetas de las calles de Cádiz. Dice Jaume Asens que las tanquetas no fueron a manifestaciones convocadas por la derecha o la ultraderecha. La comparación quizá tendría más sentido si en esas manifestaciones que cita hubiera habido incidentes, porque el material antidisturbio se utiliza según los incidentes que haya, no según lo que piensan los manifestantes. Este próximo fin de semana hay precisamente manifestación de policías que se consideran desprotegidos por el gobierno, desamparados. Es de esperar que la manifestación de policías acabe sin incidentes. Mientras el gobierno de España se consolida en las instituciones, con la aprobación de los presupuestos, la oposición, el Partido Popular, dice que la calle está contra el gobierno. Venimos oyendo en estos días el PP, como insiste, portavoces del PP, la calle, la calle, la calle. Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Por eso Pedro Sánchez se niega a pisar la calle. Que la calle no aguanta más. Vamos a estar con vosotros en la calle. Por lo que yo animo a que todo el mundo vaya a esa manifestación del 27 de noviembre, porque quieren dejar a la gente indefensa, quieren amordazar al delincuente. Bueno, en esta última frase de Ayuso, acusa al gobierno de amordazar al delincuente. Eso estaría bien, ¿no? Pero ya la gente sigue aplaudiendo porque nadie está para detalles y ya la inversión sigue aplaudiendo. Amordazar al delincuente. Las instituciones contra la calle, para que luego digan que la derecha española es antigua, que no es moderna. Tenemos una derecha revolucionaria. Y tenemos a unos especialistas secundarios, ¿no? También. Pues con el tema del día, que es el temporal, ¿no? Este que ha llegado de frío y lluvia. Es el primer frío pelón que ha llegado a la península. Y miles de pueblos pues están preparados. Pero nos vamos a hacer eco de la iniciativa de Tiritona, que es un pequeño municipio de apenas 2.000 habitantes de Castilla y León, que ha decidido combatir el frío con armas. Ya está en sintonía de la ventana su alcalde, don Neptuno Luis Gustinza. Neptuno Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la ventana. Una matización. ¿Qué? Sí. No soy don Neptuno Luis, soy poseidón José Gutiérrez. Ah. Nuevo alcalde en funciones. Ah, nuevo alcalde. ¿Y eso? Acabamos de terminar aquí el pleno ahora mismo y hemos hecho una porción de censura a la gestión del alcalde y hemos ganado por unanimidad 10 síes, 8 noes. Sí, desde luego es unanimidad, sí, sí, por dos votos, ¿no? Por muy poquito, por muy poquito. 10 síes a 8 noes, ¿no? Sí. Entonces, usted ahora es el alcalde, señor Poseidón. Claro. Pero es que habíamos pactado con el señor Neptuno, con él en una entrevista por la iniciativa esta municipal de combatir el frío. Me ha comentado, me ha comentado, pero estésen tranquilos porque nuestra política en este tema concreto es continuista, ¿eh? Bien, bien. O sea, lo mismo el alcalde anterior que nosotros vamos a combatir el frío a tiros porque fue una iniciativa aprobada aquí en el ayuntamiento por unanimidad entre todos. Eso es unanimidad. Sí, adelante pues. Adelante pues. Bueno, pues explíquenos eso de combatir el frío, el temporal a tiros. Mire, nosotros pensamos aquí en el pueblo que siempre que llega el frío se combate un poquito a los gandis, ¿no? Sí. En plan pasivo, el buenismo, sin hacer nada. La gente lo que hace es meterse en casa con la chimenea, abrigarse como un oso. Ya, ya, ya. Pus y mal, Ine. De total. Sí, muy pus y mal. Y ya está bien. Ya está bien. Nosotros aquí en el pueblo pensamos de que no, que hemos de plantar cara, plantar cara. Hasta aquí. A la lucha, a la lucha. A la lucha, compañero. Y hay que combatirlo con valor y activamente. Sí. Y ahora mismo el temporal de frío y lluvia ha entrado como los normandos en Inglaterra. Sí. Y nosotros, pues, a pelear. A pelear. A lucha contra él. Y no queda otra. Qué pelear. Eh, hay que pelear. Hay que pelear. Con armas, ¿no? Con armas y con lo que haga falta. Todos los vecinos de Tiritona tienen su escopeta. Y nos hemos hecho aquí, además, con un buen arsenal de granadas, tan la tanqueta, cañones y morteros que hemos curado, no, arreglado. Se oyen tiros. Sí, sí. Aquí en combate encarnizado yo ahora estoy en la casa. Pero en las calles encarnizados. Y eso que en las fueras del pueblo hemos colocado comandos para dar la bienvenida a la dana esta, como se merece. Sí. Pero ha entrado. A pesar de los comandos. Y a la lucha. La dana ha entrado hoy en el pueblo y están ustedes cometiendo. Para que nos quede claro, porque igual algún oyente, ¿no?, que está un poco atónito a lo que está escuchando, ustedes están disparándole al aire, ¿no? Al aire, no, a la lluvia. A la lluvia, vale. Y si quiere guerra, pues habrá guerra. Pero ustedes notan algo, ¿no? ¿De qué? De más, no sé, más calorcito, no sé, menos frío. Yo tengo frío, la verdad. Espera, espera, que se ha abierto la ventana ahora. Se me ha abierto ahora la ventana. Perdona, perdona, que se había abierto la ventana. No salía el viento, ¿eh?, para que sepa quién manda aquí. Digo yo, pregunto, alcalde, si esto funciona, ¿no tan menos frío en el pueblo? No, no funciona, pero esto, lo que nosotros pensemos es que esto es solo una batalla. Sabemos que la guerra es larga y aquí en Tiritona el invierno dura varios años, no sé si ha visto. Sí, sí, sí. Así que paciencia y no desfallecer. Y no desfallecer y a la lucha. Y a la lucha. Y esto podría ser, dice usted... ¡A la lucha! Decía el anterior alcalde que esto podría ser una prueba piloto para el resto de España, ¿no? Podría actuar así. Yo lo veo así, yo también estoy de acuerdo con el anterior alcalde. Porque si funciona esta forma de combatir el gobierno español y las dos comunidades, tan solo deben entregar un arma a cada ciudadano y le daremos su merecido al invierno. Bueno, pues ahí está. Ahí están las palabras de un hombre sabio, Poseidón José Gutiérrez, alcalde en función... ¿Qué pasa? ¡Ah, coño, no! ¡Vaya, por Dios, no! Resulta que no soy alcalde, ¿eh? ¿Y eso? Me comenta ahora aquí el... ¿Y eso por qué? Me comenta un funcionario... ¿Y eso? ¿Qué? ¿Por qué? Que ha habido un defecto de forma en la monción. ¿Qué ha pasado? Al menos en la forma en la que yo la he interpretado. Resulta que los sí eran para aprobar la gestión del difunto alcalde anterior. Y no es para tumbarla. O sea, al revés de como yo lo entendí. No pasa nada, no pasa nada. No, pero ¿ha dicho usted difunto alcalde? Sí, bueno, aquí los plenos se suelen calentar. Y... Vale, en cualquier caso digamos que usted ha perdido la moción de censura, ¿no? Y usted... Sí, pero yo estoy armado, pero yo estoy armado, pero yo estoy armado. Que vengan a secarme, si quieren. ¡Venga, venid aquí! Bueno, bueno, bueno. Este es un momento muy íntimo y personal, Francino. Desde luego. Vamos a dejarle que tiene... Yo creo que sí. Sí, sí, vamos a... Gracias por atendernos, don Poseidón. ¿Dónde vives? Que eres el hijo de la Mati. ¡Que te conozco! ¡Que te conozco! Bueno, es un momento muy íntimo, Carlos. Sí, sí, sí. No deberíamos entrar ahí. Déjalo, no, 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 no. Fuera, fuera. ¡Rotas! ¡Rotas! Lucía Taboada, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa en internet? Pues mira, de Tietona nos vamos a Wyshier, que es un pueblo de Alaska. Allí hace frío, de verdad. Ahí sí que hace. Sí, fue fundado a mediados de... ¡Que luchen, Pelén! Este pueblo fue fundado a mediados de la década de los 50 como puerto militar y cuartel para el ejército de los Estados Unidos. Pedro, durante la Guerra Fría, los militares se retiraron y se quedaron solo a vivir civiles. ¿Por qué os estoy contando esto como si fuera a nieves con costina? No sé, no, no, no lo sé. Os preguntaréis. Pues porque este lugar tiene una peculiaridad importante y es que todos los vecinos, que son como 220, viven en el mismo edificio. ¡Ostras! Es un complejo de apartamentos construido en 1957 que también contiene una oficina de correos, una tienda, un hospital, el departamento de policía, la alcaldía, la iglesia, la lavandería, un pequeño hotel, sala de conferencias y piscina. Una comuna, pero con servicios. Bueno, un edificio. La escuela también está conectada por un túnel subterráneo. Es una ciudad de un solo edificio, pero ojo, con tiktokers. Concretamente, una chica de 18 años, llamada Messi Nessie, que comparte en su cuenta de tiktok, donde tiene ya más de 300.000 seguidores, ¿cómo vivir en una ciudad en la que ser presidente de la comunidad? Es como ser Pedro Sánchez. La gente le va lanzando preguntas y ella va respondiendo. Neptuno. Por ejemplo, le preguntan si le deprime vivir allí, vamos, si es deprimente, y ella responde que no. También le preguntan, por ejemplo, si eso es como una secta. No, no, está alegre realmente. Le preguntan si es como una secta, lo que también responde que no. Otra pregunta recurrente es ¿por qué viven todos en el mismo edificio? Y es porque no se pueden construir casas porque no se puede comprar terreno en ese pueblo de Alaska. Y otra pregunta frecuente que seguro que estáis pensando es si se liga en ese lugar. Ella responde que no, que no salen entre ellos porque son como una familia y que sería un poco raro. Bueno, ahí te encuentras a tu ex seguro, ¿eh? No es como en Madrid. ¿Cómo has dicho que era el pueblo? ¿Cómo se llamaba? El pueblo se llama Withier. Withier, Alex K. ¿Te imaginas que tienen problemas de derrama en el edificio? Complicado, ¿eh? De derrama. Sira, ¿tenemos alarma en la música o noticia o qué tenemos? Bueno, tenemos notición. La voz del día es británica, con permiso de Boris Johnson y Peppa Pig, porque Adele ha conseguido algo bastante complicado. La voz del día es británica, con permiso de ir a la música o noticia o no. Bueno, ha conseguido que desaparezca el modo aleatorio de la escucha de los discos en Spotify. ¡Genial, genial! Pero si eso es lo mejor. Sí, así ha sido. No, no, no. Díselo al Sgt. Peppa, a ver si lo hubiesen troceado. Estoy contigo, estoy contigo. La creación tiene un porqué. Ella misma lo ha contado en redes sociales. Es la única petición que ha hecho en su carrera a la industria musical y defiende que los discos se crean con mucho cuidado, que se piensa el orden de las canciones, que cada disco es una obra de arte, que cuenta una historia. Sí, claro, claro. Es un recorrido. Y que con ese modo aleatorio deja de ser escuchado como el artista pretende. Vosotros no os podéis imaginar, y además esto es algo que hemos vivido en la radio musical durante mucho tiempo, las tensiones internas que ha habido en muchos grupos por el tema del orden de las canciones, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay un relato. Sí, sí. No te diré separaciones, pero ha habido incluso con la composición de las canciones. Entonces, su solicitud ha sido atendida y este modo ha desaparecido ya por defecto. Ya hoy no lo encontramos. No obstante, el que quiera armar, lo puede activar en sus ajustes. No, pero yo me refería al aleatorio en general, no de un solo disco, claro. No, no, que tiene un orden. Sí, sí, claro. Claro, el disco tiene un orden. Bueno, este triunfo, yo creo, de Adele, no sé qué pensaréis vosotros, tiene mucho que ver con el éxito que tiene el artista, que tiene ahora mismo. 7 de las 12 canciones de su disco actual, entre las 20 más escuchadas de Spotify. Y a la compañía, a Spotify no le conviene tener tensiones con los músicos, ha habido muchos que no han podido estar y todos han acabado estando. Bueno, esta es otra de las canciones de su disco, que además han utilizado para una campaña de Navidad, ahora mismo es Amazon. Bueno, estamos todos de acuerdo, al final hay un pensamiento detrás de los discos. Respecto a la creatividad. Efectivamente, una obra de arte tiene que tener el sentido que el artista pretende que se le dé. Porque igual la segunda vez que lo escuchas hay canciones que no te gustan que las saltas. Pero las saltas. Pero las saltas tú. Claro, claro. Efectivamente. Y en su orden. Y en su orden. Bueno, y además, es que el streaming, y esto también le tenemos que dar una vuelta, digamos que va en detrimento del disco, pero la aceleración en la que vivimos no permite la escucha completa de los discos, ¿no? Y ya ha cambiado incluso el modelo de funcionamiento. Que ya se buscan canciones. Efectivamente. Ya hay artistas, que es una cosa que me ha sorprendido en un tiempo que yo he estado un poco desconectada, es que los artistas ya crean canciones y publican canciones. Y el tema del disco ya es para los grandes que, en fin, que los venden, ¿no? En formato físico. Los consagrados, básicamente. Exactamente. Consagrada es nuestra corresponsabilidad en YouTube. Estamos consagradas del todo. La más consagrada. Y la ventana hay que verlo, hay que escucharlo también en su orden. Primero a las cuatro, a las cinco, a las seis, claro. Primero el teloneo. Vamos, Pilar. Vamos allá. Hoy YouTube se pone nostálgico porque mira siempre al futuro a Plataforma, pero sin olvidar nuestro pasado. Vamos a escuchar a un profesor, a David Vázquez, que nos ha enseñado a sus alumnos una tradición ancestral desde tiempos inmemoriales. Echar una carta al buzón de correos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver, Vicente. Vamos a meter la carta en el buzón. ¿Y qué es lo que lleva el sobre, Rocío? El sello y la dirección. Me queremos mandarla. ¿El cuerpo qué es? El cuerpo es el mensaje dentro, ¿no? El mensaje que hay dentro de la carta. Y, Feli, ¿para qué nos sirve el sello que le lleva la carta? ¿Para demostrar que hemos pagado? Para demostrar que hemos pagado, ¿vale? ¿Alguien recuerda cuánto vale el sello? A ver, Aitor, ¿cuánto vale? 25 céntimos. Muy bien. ¿Alguien me lee qué es lo que pone aquí? Correo, recorrido diario, sábado, y los niños sin servicio. Bueno, lo ves y los niños lo viven como quien les cuenta el origen de Emprenta del Diplodocus. Como, esto es así, qué fuerte. Y hacían esto en Mamut, mis padres. Para ellos es como una aventura. Bueno, menos mal. Es una que está haciendo con sus multas y avisos para que esta traición no se pierda, ¿verdad? Eso, al César lo que es del César. ¿Nos ha pasado algo, tal vez? Bueno, las autónomas siempre vivimos ahí como en alerta, en modo alerta. Bueno, puestos a hacer cosas vintage está recoger aceitunas, que ahora toca en diciembre. No sé si lo habéis hecho, si tenéis experiencia. No. Pues entonces no habéis tenido mucho lumbago. No, yo lo hacía con mi familia, es por lo que me quedó, lo hacía de pequeña. Y, como decíamos en Provencia Cuenca, ya la temporada está súper ready. Para empezar, en el canal Aceite de mi Pueblo nos explican cómo se hace ahora. Vamos a comenzar, y les voy a decir un poco, lo van a ver en vivo, el proceso de recogida de aceitunas. Se han puesto unas mantas grandes debajo, para que caiga la aceituna y la aceituna no toque el suelo, que es fundamental que no toque el suelo. Se mantienen completamente enteras, no se pueden romper, para que no entre ninguna encima. Esta es la máquina con la que vamos a tirar a las aceitunas, se llama una vibradora manual, que tiene al final un gancho, que cogerá una rama y será con la que hará que se despeguen las aceitunas. Están cayendo todas las aceitunas verdes al suelo. La mano del hombre termina en el molino, y a partir de ahí ya es la máquina a la que extrae el aceite. Muchas gracias y hasta el próximo día. Bueno, ya veis que antes se vareaba y nos agachábamos para coger, y ahora lo hace toda una máquina. Eso, quiero una lanza por los robots rurales, que se habla poco de ellos, o se habla de los que dan volteretas, y los robots rurales que salvan esto. Y bueno, ¿qué tal lleváis la carta de los reyes? Yo un poco atrasada. Bueno, yo envío a WhatsApp. Pensando, pensando. Sí, bueno, vuestro día es suerte, porque está el canal de DocStyle para darnos ideas, para saber qué pedirles a los reyes magos. Cariñete, ¿me dejas el catálogo de juguetes? Que tengo que grabar el vídeo. Qué chulada de dinosaurios. Son maravillosos. Hacen sonidos, se les mueven la cabeza. Pasamos al mundo de los peluches, frutas, dinosaurios. Coño, qué chulos dinosaurios. Seguimos avanzando. Barbie astronauta, Barbie profesora. Cosa curiosa, os podéis comer un Play Doh. Está ya pensado para que si alguien, un niño, se lo coma un poco, no pase nada. Juegos de cantar, juegos para aprender guitarra, cámaras. El school del Capitán América. Esto sí que me mola un montonazo. Y llegamos a la parte que se llama Universo Friki, que viene a ser un, oye, eres adulto, pero puedes comprar juguetes, no pasa nada. Yo no tengo problema. Yo me voy a jugueterías, me compro lo que me gusta. Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien que un adulto pueda comprarse juguetes si le apetece. Y pueda pedirse a los reyes. Un poco el espíritu Abel Caballero, ¿no? No está reñido, ¿no? Bueno, seguimos recordando momentos entrañables en la infancia, con un reto muy popular entre youtubers, que es grabarse contestando preguntas de primaria. Dices, ¿qué ganas de hacer ridículo? Bueno, hay que hacerlo de vez en cuando. Lo han hecho en el canal Mowilehawk, como yo ahora mismo, el ridículo. Lo haces y ya está. Hay que hacerlo de vez en cuando. Puedes decir palabras difíciles a ti misma. Ese es el resultado del test. Muy buenas, ¿qué pasa gente? Bienvenido a un nuevo video más. Vamos a empezar lo básico. ¿Cuánto es 9 por 7? Tú sabes que 9 por 7 es lo mismo que 7 por 9. ¿Cuánto es 9 por 7? 5, 4, 64, por ahí. ¿63? ¿Cuál es el país más grande del mundo? El país más grande del mundo tiene que ser, por lo menos, Rusia. Rusia, bien, 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 bien. Está activo, está activo. ¿Ortega y Gasset eran una persona o eran dos? Dos, Ortega y Gasset y dos. No, es una. Lo que pasa es que yo me creía que eran como Andy y Lucas, que son dos. Por ejemplo, si Andy y Lucas son dos, porque Ortega y Gasset es uno, ¿no? A ver, a ver. Se ha malinterpretado el audio, matizo. A ver, él se refería que Ortega y Gasset eran dos porque su filosofía era yo soy yo y mi circunstancia. Claro, él... Un grupo ahí. Yo creo que él quería hacer un guiño a los fans de este pensador del siglo XX, ¿no? Ortega y Gasset, gran pensador y mejor influencer. Claro, que corréis enseguida, claro. Claro, hay que a veces no les da tiempo a matizar. Bueno, nos despedimos con una canción. El dúo cómico Venga Monjas lo ha vuelto a hacer. Esta canción está dedicada a todas esas personas que siempre son generosas, que siempre son amables, que están todo el año happy, que siempre tienen espíritu navideño. Esta canción se llama Me das mucho asco. Me das mucho asco y no me vives nada a cambio. Me das todo el asco. Lo llevas dando todos estos años. Es tu cara, pero también tu actitud. Tu personalidad es el problema. Asco en catalán fast-ick. Me das asco en varios idiomas. Poco más se puede añadir. Espíritu navideño en estado puro. Por favor. Bueno, el único concurso que no da asco de a estas horas en el mundo es este. Bueno, son opiniones. Bueno, yo suelto la mía. En fin, puede haber debate. Si os acordáis, la semana pasada estuvimos en Barcelona. Fue glorioso. Fue glorioso. Estuvo muy bien con Carreño y con Roberto Leal, concursantes de Pro. Pero hoy tenemos los que, de alguna forma, abandonamos. Vaya, otra vez gente normal. Otra vez gente normal. De verdad, nada de ni influencer, ni famoso, ni presentadores de televisión, ni nada de eso. Pero son muy majos los dos. Si os acordáis, estamos hablando de Iván. Hola, Iván. Hola, buenas. ¿Qué tal? Es de todos. ¿Os acordáis que es controller financiero? Sí. Y luego está Juan Rafael Esteban Jurado, que a pesar de que tiene para elegir, pues podríamos llamar Juan Rafael Esteban Jurado, pero quiere que lo llamemos, o que le llamen Key, ¿no? O Key, o como, Juan Rafael, ¿cómo? Key, Key, Key. Key, Key. 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 ¿Tiene historia corta o larga lo de Key? Muy corta. De pequeño me decía otra cosa y un día mi padre me dijo, si lo repites te llamaremos así. Ah, bueno, pues está bien. Vale, pues venga, Key. Key e Iván van a jugar hoy. Bueno, hoy es 23 de noviembre y yo tengo la costumbre siempre de, bueno, de mirar a ver qué nació un día como hoy, porque bueno, siempre encuentras gente curiosa. Y os informo que hoy, por ejemplo, un 23 de noviembre nació Miley Cyrus, por ejemplo, Asafa Powell, los que no gusten el atletismo, un corredor jamaicano, Asafa Powell, Antonio Orozco, Carliños Brown, por ejemplo, Carliños Brown está vivo, ¿no? Sí. Sí, 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 no empecemos. Vale, 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 bueno, pues no, no, por asegurar, por asegurar. O sea, don Manuel, don Manuel, don Manuel Fraga. Sí, 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 sí. Ah, hemos fichado finidis. Y ahí viene lo importante, Harpo Marx. Hoy, si viviese, Harpo Marx, nació en 1888, tendría 123 años, ¿vale? Entonces, en homenaje a una figura legendaria como Harpo Marx y en general a los hermanos Marx, hoy vamos a recordarles con alguna pregunta y también a escuchar. ¿Sabe usted por qué estaba con ella? No. Justamente porque me recuerda a usted. Sí, es cierto. Claro, por eso estoy cenando ahora con usted, porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro, que me ahorquen si lo entiendo. Vale, venga, vamos a jugar un poquito con los hermanos Marx. Empezamos hace dos semanas el resultado, que quedamos a medio partido, y van cuatro puntos y Key tenía tres, con lo cual va a empezar hoy Key, que es el que viene, digamos, desde atrás. Key, la primera yo creo que es bastante facilita. ¿Cuántos eran los hermanos Marx? ¿No los...? ¿Tres? ¡Ey, cuidado! Deja que cabe la pregunta, deja ahí la pregunta. ¿Qué? Vale, vale. Iván, más, eran más. Cuatro. Ya, punto. Key, eran más. Cinco. Correcto, eran cinco. Eran cinco, sí, sí, lo que pasa es que nunca, curiosamente, los cinco, dedicándose desde pequeñitos al mundo del espectáculo, nunca aparecieron juntos en el escenario. Gumo, se llamaba así, Groucho, Chico, Harpo, Gumo y Cepo, pero Gumo fue, digamos, el menos activo. Vamos a recordar otro. Y quieran concederme el honor de acompañarme al palco. Yo con mucho gusto. Y usted, señor, dijo, yo iré con ustedes más tarde. Ah, Gondi, vino a mosteloso con la señora Clay porque fui yo quien la vio primero. Supongo que antes la vería su mamá, pero no vamos a remontarnos hasta la edad media. Bueno, hemos dicho que eran cinco, pero los que salieron en las películas, que hicieron muchas películas, fueron cuatro, lo que he dicho antes, Gumo no participó. Vale, cojamos los cuatro. Los cuatro eran Groucho, Chico, Harpo y Cepo, ¿vale? Pero estos no eran sus nombres reales. Sus nombres reales eran Leonard, Arthur, Julius y Gerber. Los he dicho no en orden, porque el juego consiste en que los ordenéis bien. Iván, tienes por un lado Groucho, Chico, Harpo y Cepo y por otro lado Leonard, Arthur, Julius y Gerber. Vamos por partes. Groucho, ¿quién crees que su nombre es real? Eh, Leonard. No. Eh, Key, Groucho. Arthur. Tampoco. Más en plano. Groucho. Eh, me repites los dos. Quedan Julius y Gerber. Pues Gerber. Pues tampoco. Key, Groucho. Julius. Perfecto, bien, puntito, puntito, ya, hemos adoptado una, puntito, para Key. Vale, perfecto. Eh, bueno, antes ha sacado punto también, Key, ¿no? Sí, ahora ha remontado. Venga, ya tenemos a Groucho con Julius. El siguiente es Chico. Chico. Chico, empieza, empieza Iván. Eh, Arthur. No. Key, Chico. Leonard. Correcto. Muy bien. Seis sexto punto para Key. Y empieza Key. Os quedan Harpo y Cepo y son Arthur y Herbert. Colócalos bien. Key, Harpo. Arthur. Arthur. Muy bien, correcto. Y Cepo. Yo qué sé. Herbert. Herbert, joder, qué, 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 qué. Qué golazo, qué golazo, qué golazo, Key. Muy bien. Muy bien. Vale, pues, eh. Se ha puesto siete, cuatro. Sí, sí, escuchemos otra vez. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Vale, vamos, seguimos. Estos están todos muertos, los hermanos Mars, desgraciadamente, pero me gustaría que los ordenaseis de quién palmó primero a quién palmó último, ¿vale? Ay, con respeto. Una cosa así muy respetuosa. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Qué bonito. Venga, sí, es que no sé, estoy teniendo problemas que no se escuchó bien. Vale, entonces, empieza Iván. ¿Quién crees que murió antes? Chico. Correcto, puntito para Iván. Muy bien, muy bien. Luego, ¿quién murió? ¿Es para mí, para Key? No, no, no. Ah, sí, sí, es verdad, para Key. Perdón, perdón, perdón. Sí, Key. Vale, Cepo. No, Iván, oportunidad para ti. Roucho. No, Key. El que queda. Pero, ¿quién queda? El que queda más. Harpo, 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 Harpo. Correcto, correcto. Hay que darse por Wall. Vale, vale, vale. Venga, Iván, siguiente. Hemos dicho ya, Chico, Harpo, ¿quién murió después? El que queda. Quedan Groucho y Cepo. Dices Cepo, Iván. No, Key. Julius, o sea, Groucho. Groucho, correcto. Muy bien, puntito para... Y nos queda Cepo, que no te damos punto porque es el último. Vale, perfecto. Venga, Iván, el trío... Bueno, frasecita que se me olvidó. Se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de cuatro años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de cuatro años. A mí me parece chino. El trío clásico fue compuesto por Groucho, Chico y Harpo. Fueron los que salieron en todas las películas. Eran unos virtuosos musicales, además. Tocaban el piano, el arpa y la guitarra. Iván, ordena... ¿Quién tocaba cada uno de sus instrumentos? Groucho. Vale. Bueno, o di como quieras, como quieras, como quieras. Vale, no. Groucho, la guitarra. Groucho, guitarra. ¿Has dicho violín? No, he dicho arpa y piano. Vale. Groucho, el arpa y... Si Groucho has dicho la guitarra, ya. Groucho, la guitarra. Groucho, guitarra. Sí. Chico, el arpa y Harpo, el piano. No, ¿qué? Oh. Oh, mamá. ¿Harpo, el piano, seguro? No, 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 no. Iván, bueno, tocaba el piano, pero no era sobre todo reconocido por eso. Iván, oportunidad para ti. Vuelve a empezar. Vale. Groucho, el arpa. Que no. No. ¿Qué? Vale, pues ya está, pues ya está claro. Venga, a ver. Harpo, la guitarra, Chico, el arpa y Groucho, el piano. No, 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 Iván. No está tan claro. No. No. Vale. A ver, Groucho. Harpo, Groucho, vale. El piano. No, la guitarra. La guitarra, vale. Harpo. Qué lío, madre mía. Lo que queda. Harpo, el arpa. Bueno, ¿y Chico? El piano. ¡Correo! Venga, y la última, rapidísimo. Empezamos con Kate. Te voy a decir cuatro nombres de películas de los hermanos Marx y una de ellas no es real. Las cuatro son plumas de caballo, pistoleros de agua salada, los cuatro cocos y el Hotel de los Líos. ¿Cuál no es inventada? ¿Qué? Plumas de caballo. No. Iván. El Hotel de los Líos. Tampoco. ¿Qué? Pistoleros de agua salada. Correcto, porque fue pistoleros de agua dulce. Fue esto. Muy bueno. Muy bueno. Venga, ha ganado. Muy bueno. Venga, efectivamente, Iván. Gracias por haber participado. Nos vemos la semana que viene. ¡Qué! Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La Radio. La Radio.